Hola, soy Martín, juntos nuevamente, y hoy les daré dos ejercicios que no pueden faltar en tu rutina, ya sea en el gym o mejor aún, en casa. Dentro de los dos ejercicios que no pueden faltar en la rutina, ya sea en el gimnasio en la casa, tenemos uno para el tren superior y uno para el tren inferior. Un ejercicio poliarticular para el tren superior muy conocido y que todo el mundo se pelea, sobre todo los lunes cuando va al gimnasio, es el pez de banca con barra. Voy a hacer la demostración, en ese ejercicio se trabaja los pectorales, se trabaja el deltoides, la parte posterior del brazo que es el tríceps, y es un ejercicio muy completo para el tren superior, ¿ok? Muy sencillo, tenemos que tener un press de banca, obviamente, en el plano vertical, cogemos la barra y bajamos a razón de 90 grados, teniendo en cuenta de que debe llegar a la altura del pecho. Algunos nos dicen que debe tocar el pecho, bueno, eso dependiendo del pecho, ¿no? De nuestro deportista. Lógicamente, este es un peso ligero para hacer la demostración, cuando uno ya se prepara poco a poco, podemos llegar a mínimo dominar nuestro peso, ¿no? En este caso, yo peso 74 kilos, lo que levanto normalmente es hasta 100. Pero ya, no tienes pre de banca, no tienes la barra, ni siquiera tienes guantes, ¿ok? Ni siquiera tienes guantes. Muy sencillo, y quieres trabajar el tren superior en tu casa, ya no tienes excusa. Ahora, vas a hacer las famosas planchas, o como le dicen en el mundo entero, las famosas larantijas, ¿ok? Con las palmas hacia adelante, el mismo, el mismo, la misma idea, el mismo concepto, ¿ok? A la altura de nuestros hombros, y subimos y bajamos, ahí. También estarán trabajando los pectorales, el deltoides, el músculo del hombro, los tríceps, y de manera indirecta, el core o la zona abdominal. Entonces, sea con equipos o sin equipos, nada nos detiene. Y bueno, el segundo ejercicio que no puede faltar en tu rutina del gimnasio, de la casa, es, tiene que ser, para el tren inferior. Para el tren inferior, el máster de los ejercicios, y eso no lo digo yo, lo dicen en todas las revistas del mundo, son las sentadillas, pero una sentadilla bien hecha, ¿ok? En el gimnasio, uno va a un rack, como el que ven aquí, coge la barra, se la coloca en la parte posterior, y procedemos a realizar la sentadilla, ¿ok? Con las piernas separadas, a la altura de los hombros, ¿ok? Y nos procedemos a sentar, siempre manteniendo el core o la zona abdominal recta, para que no se lesione la columna. Aquí trabajan los quadriceps, trabajan la zona de los glúteos, y también la cadera y las articulaciones de las rodillas. Y bajamos de manera que controlamos el movimiento y el peso, ¿ok? ¿Listo chicos? ¿Qué pasa si no tenemos nosotros, obviamente en casa, muy difícil que tengas tu rack, tus pesas, tu barra, ni siquiera aguantes para hacer una sentadilla? Entonces podemos utilizar un objeto que nunca falta en la casa, que es una mochila. Una mochila te la colocas en espalda, si quieres hacer más esfuerzo físico, le colocas ahí los cuadernos, los libros, el bademe con el Krauss de primer año, ¿ok? Lo colocas ahí, y de acuerdo al peso, haces una sentadilla. Para que haya un poquito más de resistencia, colocamos los brazos adelante, y procedemos a hacer el mismo movimiento que expliqué hace un momento. Listo. La resistencia y el trabajo de los músculos se va a ver reflejado por el peso que pongamos en la mochila. ¡Listo! Este es un ejercicio para tren inferior. Bueno, este ha sido nuestro primer video de ejercicio para tren superior, tren inferior, los dos que no pueden faltar. Nos vemos pronto por este medio en su canal, Nutrición, Dietética y Salud. ¡Gracias!